Luego del vídeo que publicó Geraldine Bazán explicando todo lo que vivió al lado de Gabriel Soto, cómo se dio cuenta y sufrió la infidelidad del actor con Irina Baeva, el actor le envió un mensaje dando a entender que el amor se fue antes de que él conociera a Irina, y lo que llamó más la atención en él. Medio del espectáculo es el vídeo que envió después la actriz rusa, luego de haberse llamado a ella misma, la mala del cuento, en un comunicado. Video. Mujeres protagonizan pelea y por el ramo en una boda, yo comparto totalmente el sentimiento y las palabras del vídeo de Gabriel y a todos ustedes les deseo mucho amor y mucha felicidad Geraldine. Yo respeto y entiendo tu versión de los hechos, así como de corazón espero que tú entiendas y respetes la mía, y una sincera disculpa si en algún momento algo de mis acciones se pudo haber malinterpretado o pensaste que había malas intenciones de mi parte, yo nunca en la vida he actuado ni actuaré tratando de lastimar a alguien y mucho menos a una persona tan importante en la vida de Gabriel, de todo corazón te deseo total felicidad y espero que incluso en algún momento de esta nueva etapa de nuestras vidas podamos convivir, quiero que estés tranquila y que sepas que yo siempre respetaré tu historia y tu lugar, la reacción de Patty Chapoy, le da de comer, en la boca hijo obsesionado videojuego, quiero que estés tranquila, ¿quién es esta vieja para decirle eso a Geraldine? Y luego este dramatismo de actriz, dijo Mónica Castañeda, mientras que Jimena Pérez resaltó, la voz que utilizó Irina en el video, pero una de las críticas más fuertes vino de Daniel Bisoño, quien resaltó la educación actual sobre el tema y dijo que hace años algo así ni la madre de Baeba lo hubiera permitido, la misma madre de esta señora hubiera salido y un bofetadón le regresas al marido, estúpida, recomendaron a Geraldine no engancharse, y que se concentre en su relación con el actor Santiago Ramundo, así como también que no permita que Irina se acerque a sus hijas.